La mitología china es una tradición rica y compleja que abarca miles de años. Incluye muchas leyendas e historias sobre dioses, héroes, demonios y criaturas místicas. Estas historias están profundamente arraigadas en la cultura china y se han transmitido de generación en generación. Hay muchas deidades en los mitos chinos, cada una con su propia historia y características. En el video de hoy, aprenderemos más sobre las principales deidades de la mitología china. Yu Huang es el soberano supremo del cielo en la mitología china, también conocido como el emperador de Jade. Es uno de los dioses más importantes del panteón chino y a menudo se le representa con barba blanca y una túnica dorada. Yu Huang es el responsable de mantener el orden en el universo y de garantizar que los seres humanos vivan de acuerdo con la virtud y la justicia. Se le invoca en oraciones y ceremonias religiosas y se le considera símbolo de paz, estabilidad y prosperidad. Yu Huang también es responsable de juzgar las almas de los muertos y decidir su destino tras la muerte. A menudo se le asocia con otros dioses y figuras mitológicas, como los dioses de la creación Fu Xi y Niu Wa. Yu Huang es también uno de los dioses protectores de las artes marciales y es venerado por los practicantes de artes marciales que buscan protección y guía. Fu Xi es uno de los dioses más antiguos de la mitología china, considerado uno de los tres dioses que ayudaron a crear el mundo. Según la leyenda, Fu Xi fue el responsable de enseñar a los humanos técnicas básicas de supervivencia, como la pesca, la caza, la agricultura y la medicina. También se le atribuye la invención de la escritura china, supuestamente inspirada en las marcas que vio en el lomo de una tortuga. Fu Xi se asocia a los conceptos de la dualidad y el equilibrio en la filosofía china y a menudo se representa con una serpiente enroscada en su cuerpo, símbolo de la armonía entre opuestos. A Fu Xi también se le considera protector de parejas y familias y se le venera en ceremonias nupciales y nacimientos de niños. Es uno de los dioses más venerados de la tradición china y se le rinde culto en templos y santuarios de toda China. Niu Wa es una diosa importante en la mitología china. Según la leyenda, es la responsable de crear a la humanidad a partir de arcilla amarilla, dándole la capacidad de reproducirse y crecer como especie. También se le atribuye la creación del mundo y la reparación de los pilares del cielo cuando se cayeron. Niu Wa suele representarse como una hermosa mujer con cuerpo humano y cola de serpiente, y se asocia con la dualidad y el equilibrio en la filosofía china. Se la invoca en plegarias y ceremonias religiosas para pedir protección y bendiciones para parejas y familias. Además de su relación con la creación, Niu Wa también se considera una diosa de la justicia y la virtud, y se le invoca para que ayude a resolver disputas y conflictos. Se la considera una figura benévola y compasiva que se preocupa profundamente por el bienestar de los seres humanos. Shen Nong es uno de los dioses más poderosos de la mitología china. Asociado con la medicina y las plantas medicinales, se le considera uno de los tres reyes que ayudaron a crear la civilización china, representado como un hombre con una cabeza de buey o dragón. Según la leyenda, Shen Nong es el creador de la medicina tradicional china y se le atribuye el descubrimiento de muchas plantas medicinales, así como el desarrollo de técnicas agrícolas y el cultivo de plantas. Se le invoca en plegarias y ceremonias religiosas para que cure y proteja contra enfermedades y plagas. También se le considera protector de agricultores y jardineros. Shen Nong acabó muriendo como resultado de sus investigaciones sobre las propiedades de las plantas mediante experimentos en su propio cuerpo. Comió la flor amarilla de una mala hierba que le envenenó antes de tener tiempo de beber el antídoto. Huang Yin es una de las deidades más populares de la mitología china. Considerada la diosa de la misericordia y la compasión, se la representa como una figura femenina con múltiples brazos, símbolo de su capacidad para ayudar a muchas personas a la vez. Huang Yin es considerada como una figura benévola y compasiva, siempre dispuesta a ayudar a los que sufren. Se le suele invocar en oraciones y ceremonias religiosas para pedir ayuda y guía en situaciones difíciles y se la considera protectora de los enfermos, los pobres y los necesitados. Además de su relación con la misericordia y la compasión, Huang Yin también se asocia con la fertilidad, ya que se la considera protectora de las mujeres embarazadas y los niños. Es una figura muy popular en la tradición china y se la venera en templos y santuarios de todo el país y de otras partes del mundo. Kangue es una importante diosa de la mitología china, asociada a la luna. Se la representa como una hermosa mujer que lleva una tiara de jade. Según la leyenda, Kangue se enamoró de una arquera mortal llamada Hou Yi. A esa ávila arquera se la encomendó proteger el mundo contra el ataque de 10 pájaros de fuego que quemaban todo a su paso. Hou Yi mató a 9 pájaros pero dejó a uno con vida para que sirviera como el sol que ilumina y calienta nuestro mundo. Como recompensa, Hou Yi recibió de los dioses la poción de la inmortalidad. Un día, Kangue no pudo resistir su curiosidad y fue a ver que había guardado su marido. Encontró la poción y se la tragó entera. Como resultado, voló sola a la luna, donde vive hasta hoy en un palacio hecho de hielo. Su único compañero es el conejo de la luna, encargado de preparar el elixir de la inmortalidad para los dioses. Lei Gong es el dios del trueno y el relámpago en la mitología china. Se le considera un juez divino, encargado de castigar a quienes infringen las leyes y los principios éticos. Lei Gong es representado como un hombre de aspecto imponente, vestido con una capa roja y portando un martillo de hierro. Se le suele invocar en ceremonias religiosas para pedir justicia y protección contra la violación de las leyes y la ética. Como el poder de Lei Gong es el trueno, tiene asistentes capaces de producir otros tipos de fenómenos celestes. La esposa de Lei Gong, llamada Dian Mu, es la diosa del rayo, de la que se dice que utilizaba espejos brillantes para lanzar rayos por el cielo. Lei Gong aparece a menudo en el arte y la literatura chinos, es un importante símbolo de justicia y ética, y es respetado y venerado por muchos devotos en todo el país. Xi Wang Mu, también conocida como la reina madre de Occidente, es una de las deidades más antiguas y veneradas de la mitología china. Se la asocia con la inmortalidad, la curación y la longevidad, y se la considera una figura benévola y compasiva. Xi Wang Mu es representada como una mujer bella y elegante, vestida con largas túnicas y un sombrero con plumas de fénix. Se la considera guardiana de los secretos de la naturaleza y capaz de conceder la inmortalidad y la curación a quienes la veneran. Según la mitología china, Xi Wang Mu reside en el monte Kunlun, una montaña sagrada del norte de China, y a veces se la representa como el líder de los inmortales. Se cree que su palacio era un paraíso perfecto y completo, que se utilizaba como lugar de reunión de las deidades y pilar cósmico donde era posible la comunicación entre deidades y humanos. Ne Jia es una figura bastante singular de la mitología china asociada a la protección, el valor y la lealtad. Se le representa como un joven guerrero, o incluso como un niño, con poderes mágicos y habilidades sobrehumanas como controlar el fuego y el viento. Según la mitología china, la madre de Ne Jia dio a luz una bola de carne tras un embarazo de tres años y seis meses. La bola de carne se abrió y en lugar de un bebé, Ne Jia salió ya como un niño que hablaba y caminaba. Cuando Ne Jia mató al tercer hijo del rey dragón del mar oriental, él y su familia se convirtieron en blanco de la venganza del dragón. Ne Jia acabó quitándose la vida para salvar a su familia. Ne Jia es el defensor de los inocentes y los oprimidos y se invoca en ceremonias religiosas para pedir protección y valor. Sung Wukong Es el famoso rey mono de la mitología china. Es el personaje central de la novela clásica china, Viaje al Oeste, escrita durante la dinastía Ming. En la historia, Sung Wukong nace de una piedra mágica y es entrenado por un maestro taoísta para convertirse en un poderoso luchador y un maestro de las artes marciales. Se revela contra los dioses y se convierte en el rey mono del monte Huaoguo. En un esfuerzo por controlar su comportamiento rebelde, los dioses le invitan a unirse a una expedición en busca de escrituras sagradas en el oeste de China. Sung Wukong Acepta la oferta, pero acaba causando muchos problemas durante el viaje. En su aventura, Sung Wukong se enfrenta a numerosos enemigos, como demonios, monstruos y otros dioses. Sung Wukong utiliza su inteligencia y sus habilidades mágicas para vencer a sus adversarios y se convierte en un héroe legendario de la mitología china. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!